¿Qué tal? Buen día, buen día para todos. Muchísimas gracias por hacerse presente hoy. Y la verdad que es muy gratificante convocarlos para anunciar esta planificación y esto que charlamos en un momento con María y que dijimos vamos a las localidades con buenas propuestas, con lindas propuestas, con propuestas innovadoras, con propuestas que no hayan visto los chicos. Así que bueno, María instantáneamente se puso a pensar, a llamar, a buscar y bueno, surge este Vacaciones en Movimiento para que podamos llegar con la cultura y para que los chicos tengan algo diferente, los chicos de las localidades, algo diferente y también trabajado junto con las instituciones, junto con las personas que tienen emprendimientos en cada una de las localidades para hacer un día diferente de las vacaciones de invierno. Así que bueno, María les va a contar un poquito cómo viene el diagrama, con qué propuestas vamos a llegar a cada una de las localidades. Mira, Ciriaco, esto la verdad que viene de muchas charlas con vecinos de las localidades en las cuales siempre nos manifestaban, me manifestaban de que a veces no se llegaban con todas las propuestas que teníamos acá en la Ciudad Cabecera a las localidades o que se llegaba con propuestas que por ahí ya conocían los chicos. Así que bueno, también es un poco más de la acción que queremos darle o uno de los ejes que tenemos de la gestión, que es acercarnos más aún a las localidades y que puedan sentirse que son parte de nuestro partido. Eso es un reclamo muchas veces que hemos escuchado y bueno, junto con esta movida en un municipio más cercano que estamos yendo todos los lunes a diferentes localidades con oficinas donde se hacen trámites acá municipales, bueno, queremos demostrar eso, queremos que todos los vecinos se sientan parte del partido y bueno, en este caso les ha tocado a los niños y bueno, esperemos que también sea del disfrute de toda la familia. Bueno, el criterio fue un poco la diversidad porque hay teatro, hay circo, hay clown, me estoy olvidando de algo más que tenemos programado, pero sobre todo digo que de 10 localidades tenemos ahí espectáculos diferentes, una propuesta deslocal que obviamente se le dio toda la fuerza que se pudo, porque hoy apoyar a lo local también me parece que es súper importante, es una producción nueva que hace la aposta cultural para las infancias, entonces también estaba buenísimo que eso llegue. Y el resto de las propuestas son elencos y compañías que están de gira, eso implica un trabajo de logística y de coordinación muy grande, que uno estando en conexión con el resto de los municipios va viendo por dónde pasan, qué necesidades tienen. Y sí, es verdad que un punto muy importante son las necesidades técnicas. En función de las necesidades y viendo hasta dónde podemos cubrir, fue un punto muy importante para ver si estábamos preparados para cubrir o no el espectáculo. Así que bueno, armando una apuesta básica de luces para todos los espectáculos y un sonido básico, fue que pudimos cerrar esas propuestas en día de mañana, más equipamiento, más propuestas, pero bueno, sí fue como viable que cerremos con todo lo que se acercaba, así que la diversidad va a estar y en todas las localidades. Así que, así como dijo María, la propuesta está orientada a las localidades, pero queremos, y para mí lo más hermoso también sería que la gente de 9 de julio esta vez hagamos al revés, como hacemos con las fiestas populares, que nos movamos para allá, que nos traslademos y que podamos compartir, porque también digo, la localidad, lo rural tiene algo muy lindo, que uno en el cotidiano y a diario no ve, y me parece también un plan con la familia, el hecho de ir, de ir con tu familia, de compartir el espacio, previamente al espectáculo hay propuestas lúdicas y de juego, toda una parte recreativa que está coordinada con Desarrollo Social, entonces bueno, es invitar un poco a la familia a pasar el día, esto se realiza en todos espacios cerrados, así que nada, entre el juego el plan es sacarnos el frío, y ya estando en un espacio cerrado, es como que el plan sí o sí funcione. ¿El lunes con qué se empieza? ¿Con qué localidad? Arrancamos el viernes, este viernes, estamos mareados, pero arrancamos este viernes en La Niña, 4 y media de la tarde, seguimos el sábado en Unaón a las 3, y el domingo en Quiroga también a las 3, por ahí lo que está bueno para yo no marearlos con la información, es que busquen en la web del municipio o en las redes, la programación completa, que ahí tienen cargado fin de semana, y de hecho hay una imagen que tienen todos, todos los espacios con su espectáculo, dónde sucede, a qué obra y demás. Terminó sazón y mi cabeza automáticamente se trasladó fuertemente a vacaciones de invierno, porque bueno, la logística de los artistas y encontrar las propuestas lleva su tiempo, así que fue como, Mari, ¿puedo arrancar con vacaciones de invierno? Sí, arrancamos. Y bueno, la verdad es que es muy importante, somos muchas direcciones y secretarías trabajando, y sobre todo contando con el apoyo de María José, que nos va a seguir para adelante, sin duda, sin miedo, y que avancemos, y bueno, y está eso, ¿no?, que nos ayuda a relaciones con la comunidad, que nos ayuda a desarrollo social, que esta cultura, que, bueno, somos muchas partes, cultura lo impulsa, pero en realidad somos muchas más direcciones y secretarías trabajando. Bien. En parte, Gustavo, en parte, esto es un hecho puntual, que se da en un momento puntual, que son las vacaciones de invierno, pero sin duda es una semillita más a todo lo que se viene trabajando, sobre todo, fuertemente, desde el área de educación y desde el área de desarrollo comunitario. Obviamente que esto se suma a toda la movida de obras públicas, ¿sí? Ustedes deben haber visto las bajadas que estamos teniendo con maquinaria pesada dentro de las localidades para reforzar la acción que tiene cada uno de los delegados, las delegaciones y la maquinaria de las delegaciones. Así que, bueno, vamos en este sentido. Las infancias es una... es algo que me preocupa y me ocupa, y como se tienen actividades y acciones en julio, queremos, de la misma forma, trasladarla a las localidades. Así que, bueno, hemos tenido ya... muchas de ellas venían trabajando, en otras implementamos nuevas acciones, nuevos trabajos, en conjunto, muchas veces con instituciones, en conjunto con la parte educativa. Así que, bueno, forma parte de... es una semillita más, un puntito más en lo que hemos diagramado para mayor cercanía a las localidades. Sí, por supuesto, el presupuesto está enfocado, cuando charlamos un poco con María, dada la situación económica que atravesamos, no solamente el municipio, sino la situación en general del país, dijimos, bueno, dónde enfocamos en la parte cultural, dónde queremos hacer, digamos, acciones más importantes, qué eventos queremos que se destaquen, las vacaciones de invierno, y especialmente este pedido, que agradezco muchísimo a María, por tomarlo y por publicarlo, como lo ha hecho en las localidades, se suman a otras acciones que se vienen dando a ver, en relación a las fiestas, a las fiestas populares, en relación a haber hemos tenido un 25 de mayo, que lo hemos aprovechado todos, ayer el 9 de julio, digamos, acciones más pequeñas, pero que lleva muchísimo trabajo y también presupuesto. Empieza este viernes 12, o sea, los chicos salen de la escuela en la niña y ya se van para el club, 4 y media de la tarde en la niña, 3 de la tarde el sábado en Nahon, y 3 de la tarde el domingo en Quiroga. Después del segundo fin de semana, hacemos por día dos localidades, una cuestión de logística del espectáculo, entonces el viernes 19, hacemos Dudinia y Nahon, y el sábado 20, hacemos Deney y Patricios. Y el último fin de semana, 26, 27 y 28, nos queda French, el provincial y 12 de octubre. Normalmente el horario es a las 3 de la tarde, salvo cuando tenemos doble función, que ahí hacemos una primera función a las 2 y una segunda función a las 5, porque obviamente tenemos que contemplar todo el traslado de logística y demás, pero bueno, más o menos es como bastante parejito todos los fines de semana, el encuentro en las localidades, el encuentro en la familia, así que que se acerquen, que acompañen, que vayan, que disfruten, como digo yo, que es lo que le digo a Marí, seguir generando recuerdos, lindos recuerdos para la familia, con un tío, con el papá de un amiguito, me parece que eso también es hermoso, hoy poder estar haciéndolo, así que bueno, ojalá que funcione. Marí, ¿dónde pueden revisar el cronograma? El cronograma lo encuentran en las redes del municipio, en las redes de cultura, cultura que va a ir más con 9 de julio, o 9 de julio ok, en la web del municipio, y en todos los medios que tienen la información y han compartido el flagger, calculo que irá también con todo esto, pero bueno, anda circulando. Yo voy a agradecer especialmente a aquellas instituciones que nos abrieron la puerta en la gala de las localidades, y que trabajan muchísimo para que esto suceda, como dice María, nosotros somos solamente un actor, en principio es un actor, pero después se moviliza mucho dentro de cada localidad, y las instituciones la verdad que se han puesto la camiseta 100% para que esto pueda lograrse. Así que un eterno agradecimiento a ellos.